Durante la pasada Semana Santa, funcionarios del Parque Nacional Chirripó del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía llevaron a cabo exhaustivos operativos de control y prevención dentro del área silvestre protegida, logrando decomisar droga, alcohol y armas blancas, todos ellos artículos prohibidos dentro de los parques nacionales. Durante el operativo también se detuvo a personas que ingresaban de manera ilegal al sitio, siendo todos ellos invitados a abandonar el parque, mediante prevenciones administrativas. Se recuerda a la población que para ingresar al Parque Nacional Chirripó se requiere contar con una reservación previa. El Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Chirripó establece claramente en su artículo número 25 las actividades prohibidas, donde se especifica que está prohibido el ingreso, transporte y consumo de sustancias alcohólicas, drogas y otras sustancias no autorizadas de acuerdo con la legislación vigente sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Asimismo, se prohíbe la aportación de armas de juego, rifles de balines, arcos, flechas, ondas de caucho, jaulas de captura, puñales o cuchillos, así como cualquier artefacto que pueda poner en peligro la biodiversidad. Comentó el ministro de Ambiente y Energía que ante la presencia de ingresos ilegales en esta área silvestre, mediante senderos clandestinos o ilegales, el Minade hace el llamado a la población para que se abstenga a realizar estas malas prácticas, ello no solo por las sanciones civiles que pueden recibir, sino además por el riesgo al que exponen su vida por la ausencia de senderos con condiciones idóneas para evacuar una persona ante un eventual accidente por la ausencia de servicios básicos. Indicó además que la población debe ser consciente de los riesgos y consecuencias que conllevan las actividades ilícitas dentro de las áreas silvestres protegidas. Asimismo, hizo un llamado a evitar los incendios forestales y colaborar con la preservación de los recursos naturales.